Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Pilar Suárez, la coordinadora del Teacher Fellowship de la Red Interamericana de Educación Docentes, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Me complace darles la bienvenida a este webinar de la serie de webinars COVID-19 enseñando este tema en cuarentena. Antes de seguir, quisiera brevemente presentar la red a aquellos que aún no nos conocen. La RIE tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación docente en las Américas. Para eso, ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionadas a la educación docente en STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés. Para aprender más sobre nosotros y cómo involucrarse, visítenos en nuestro sitio web ubicado en la página de la Organización de Estados Americanos y cuya liga estará disponible al final de esta presentación. Presentados por docentes fellows y participantes de los equipos de proyectos de la RIE, así como otras personalidades que nos apoyan, esta serie de webinars tiene como objetivo apoyar a los esfuerzos de los docentes durante estos tiempos de cuarentena. Para unirse en futuros webinars, visiten también nuestra página web. Esta tarde nos complace tener una presentación del maestro Nilsson Fabián Díaz Martínez de la Institución Educativa Absalón Torres Camacho de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, así como de la Universidad Libre C de Cali en Colombia. La presentación de cada ponente durará aproximadamente 40 minutos, pero al final con las preguntas estaremos a un tiempo estimado de una hora con nosotros. Pueden ustedes hacer sus preguntas durante la presentación a través de la aplicación de preguntas y respuestas que aparecen aquí en su pantalla y al término de la presentación del profesor Nilsson daremos respuesta a una serie de preguntas. Este webinar se grabará en video y tanto la grabación como las diapositivas adjuntas se vincularán a la página web para que usted las pueda revisar a partir de 24 horas de esta presentación. Queremos expresar nuestra gratitud al Portal Educativo de las Américas que nos estará apoyando en este momento con la transmisión para la presentación en vivo para aquellos profesores que no se hayan podido conectar por espacio a través de la plataforma Zoom. Y también queremos agradecer a nuestro donante la misión de los Estados Unidos con la cual se hace posible este proyecto. Por favor, no olviden de contestar a una pequeña encuesta al final de esta presentación que nos ayudará a determinar webinars futuros. Muchas gracias por su presencia y ahora le cedemos la palabra a nuestro panelista. Nilsson, buenos días. Profesor Nilsson. Hemos tenido unos pequeños problemas de conexión pero aquí estamos. Esperemos que se conecte porque aquí está. ¿Ya me escuchan? Buenos días. Ya te escuchamos, Nilsson. Ya también puedes activar tu cámara. Buenos días. Buenos días. Genial. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Listo? Listo. Muy bien. Pues bueno, tenemos aquí a los profesores que se han empezado a presentarse a través del chat y te damos la cordial bienvenida. Esperemos, pues, con ansias, tu presentación. Tenemos un amplio número de profesores que están esperando, pues, a lo largo de los 34 estados miembros. Bueno, señor. Entonces, me indica Pilar cuando inicie, por favor. Ya, ya. Te cedemos la palabra en este momento. Muchísimas gracias. Listo. Muy buenos días. Mi nombre es Nilsson Fabián Díaz Martínez. Trabajo en la institución educativa Axalón Torres Camacho de Floría Valle, la cual pertenece a la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca y a la Universidad Libre C de Cali. Tengo la oportunidad hoy de socializar las experiencias que he desarrollado en estas dos instituciones educativas y el nombre del webinar es Soluciones Educativas con Enfoque STEM Maker, Retos a Superar Antes y Durante el Confinamiento. Como les indiqué, trabajo en la institución educativa en el Salón Torres Camacho. Soy docente de planta en el área de dibujo técnico y también tengo la oportunidad de trabajar en el área de emprendimiento. Y además, trabajo en la Universidad Libre C de Cali como docente catedrático en el programa de ingeniería industrial. También he tenido la oportunidad de pertenecer a la red de educación de la OEA, del portal educativo de las Américas. Entonces, para ya hacer un acercamiento geográfico, pues aquí tenemos el mapa de América, Sudamérica, y tenemos ubicada Colombia. Y en el lado derecho tenemos el departamento del Valle del Cauca y las dos ciudades en las cuales se trabajan estas estrategias están ubicadas en la microregión sur del Valle del Cauca, que son Florida, Valle del Cauca, y Cali, que es la capital. Entonces, para este caso, entonces, nos damos cuenta que aquí tenemos una imagen en la cual se encuentra una acumulación de residuos sólidos. Para este caso, plásticos. Tenemos una situación instalada. Y en la parte inferior tenemos una imagen que nos relaciona a una situación ideal, en la cual los procesos que nosotros desarrollemos tiendan a generar un equilibrio con el medioambiente. Entonces, para eso... Perdón la interrupción. ¿Podrías correr la presentación a modo presentación? Bueno, señora. Gracias. ¿Así? Genial. ¿Así está bien, Pilar? Genial. Muchísimas gracias. Bueno, señora. Entonces, para este caso, se abordan tres problemáticas. Una problemática que es la falta de hábitos del cuidado del medioambiente. Una segunda problemática o eje de trabajo que es la falta de transversalidad interdisciplinaria entre las áreas técnicas y las áreas académicas. Si hablamos de instituciones educativas de básica y media. O si lo hablamos a nivel universitario, la falta de transversalidad que hay desde las ciencias básicas y las ciencias básicas de la ingeniería y la brecha que hay entre los conocimientos que se imparten en instituciones educativas y las necesidades en el sector empresarial. Entonces, partiendo de esta primera problemática, tenemos que lo que nosotros requerimos es fomentar prácticas de responsabilidad socioambiental. Estas se encuentran directamente ligadas con el ODS-11, en el cual tenemos lo que son ciudades y comunidades sostenibles y el ODS-12, que es el de la producción y consumo responsables. Porque para este caso, los plásticos no son malos. Lo que es malo es el consumo inadecuado que hace que estos elementos generen acumulación inadecuada. Para este caso, entonces, dentro de la institución educativa, los procesos que se desarrollan se encuentran inmersos dentro del proyecto ambiental escolar y dentro de ese proyecto ambiental escolar se trabajan tres líneas. Una línea que es la del cuidado del agua, que la trabaja la licenciada Esperanza Villegas, y la otra que es la del hombre y compost y cultivos orgánicos desarrollado por la ingeniera Piera Bermúdez. Las otras líneas de trabajo las desarrollo yo dentro de lo que les voy a presentar. Ahora, dentro de la segunda problemática que tenemos, que es la falta de transversalidad interdisciplinaria, lo que se requiere fomentar en los educandos e incluso en los docentes son competencias de diseño básicas y específicas. En la última problemática que se tiene de trabajo, lo que nosotros necesitamos es que se potencien las habilidades del pensamiento creativo e innovación, que son elementos que requiere el sector empresarial. La anterior problemática se encuentra ligada con el ODS-4, que es educación de calidad, y esta última que nos indica la brecha que hay entre el sector educativo y las necesidades del sector empresarial se encuentran ligados con el ODS-10, que es la reducción de desigualdades y el trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, para este caso, miramos un árbol de problemas en el cual una de las problemáticas que se tiene es la acumulación de residuos sólidos, y para este caso, ella es generada por el bajo nivel de hábitos y de prácticas ambientales adecuadas, lo que va a generar una acumulación de residuos sólidos en diferentes sitios que ustedes pueden evidenciar, en los parques, en los ríos, en los mares. Y también tenemos otra problemática que se encuentra ligada dentro del árbol de problemas, que es las desventajas sociales que tienen los jóvenes. Para este caso, una de las problemáticas o de las causas que se generan es la inadecuada oferta educativa de calidad asociada con el sistema educativo. Y esto va a redundar o va a generar como efectos un bajo porcentaje de cumplimiento en sus proyectos de vida y una desventaja competitiva frente al mercado laboral. ¿Qué debemos hacer nosotros como docentes? Pues sencillamente potenciar o desarrollar las potencialidades de estos estudiantes o jóvenes permitiendo que se genere una movilidad social ascendente y que se mejore su estructura de oportunidades. Ya para ese caso, entonces, como estamos hablando de competencias y para este caso, como les había indicado que trabajaba en el taller de dibujo técnico, esto se encuentra asociado dentro de la formación técnico-profesional. Entonces, la formación técnico-profesional, pues básicamente lo que hace es que se encuentra ligada con la formación para el trabajo en el nivel medio del sistema escolar. Y para este caso, lo que se requiere es potenciar o generar habilidades en competencias laborales generales y específicas que deben adquirir los educandos y la capacidad de solucionar problemas de su entorno o contexto. Para este caso, entonces, uno de los elementos que se requiere para poder abordar esto es el diseño. Y sabemos que el diseño es un proceso mediante el cual lo que se hace es transformar los recursos que existen en sistemas, productos o servicios para la satisfacción de necesidades de cualquier individuo. Ahora, un componente que se requiere dentro de los enfoques STEM es el diseño en ingeniería. Y esta parte lo que requiere como característica es que privilegie el diseño de ambientes de aprendizaje que sean activos y colaborativos. dentro del componente metodológico el problema se encuentra asociado a una necesidad y lo que nosotros requerimos entonces es que se trabaje un enfoque creativo para la resolución de problemáticas y contexto que se potencie la comunicación efectiva de las ideas que expliquen con claridad sus ideas y que se genere una habilidad en el manejo de herramientas tecnológicas para el uso de diseño asistido por computador y para este caso de herramientas computacionales aunque recordemos que nosotros no nos debemos enfocar solo en procesos de TIC sino que nosotros tenemos que emigrar hacia el segundo estado que es tecnología del aprendizaje y a partir de estas herramientas tecnológicas las TAC y el conocimiento ahora ¿qué se requiere? todos estos procesos deben venir asociados con políticas gubernamentales y políticas públicas para que entonces los procesos que se estén desarrollando se encuentren alineados con las directrices que dan tanto el Ministerio de Educación las directivas nacionales como las directivas municipales y las directivas sectoriales entonces para este caso dentro del plan sectorial de educación del 2010-2014 del Ministerio de Educación de Colombia una de sus líneas es la línea de política educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación para ella entonces se tienen tres elementos uno que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación la preparación de los jóvenes para su ingreso al entorno laboral y que se tenga el manejo de una segunda lengua como el inglés en Colombia existen diferentes mesas sectoriales y la mesa sectorial con la cual se encuentra asociado los procesos que se están desarrollando en las instituciones educativas es la mesa sectorial de diseño entonces en un informe que se generó por la Universidad Nacional y el SENA y la Clasificación Nacional de Ocupaciones indican cuáles son los requerimientos que tiene el sector empresarial frente a los profesionales que egresan qué elementos requieren ellos que los profesionales demuestren una actitud creativa frente a la solución de problemáticas que tengan una capacidad para generar información técnica de productos y servicios y que tengan la capacidad de controlar el impacto medioambiental y económico que puede generar un producto o un servicio otra de las directrices es el Plan Nacional de Senado de Educación 2016-2026 y dentro de ellos se requiere que desde la primera infancia los colombianos desarrollen pensamiento crítico creatividad curiosidad procurando tener procesos de sostenibilidad y preservación del medioambiente y eso se encuentra dentro de la visión del Plan Nacional Decenal de Educación dentro de este documento hay un primer desafío estratégico que es el derecho a la educación y para este caso lo que se requiere es que se creen sistemas integrales de formación para educadores y que se potencien los educandos competencias del siglo XXI además en el tercer desafío estratégico en el cual se requiere que se desarrollen lineamientos curriculares pertinentes es necesario que se contemplen propuestas curriculares en las cuales se incluyan elementos como son la creatividad la innovación el emprendimiento la interdisciplinariedad la conciencia ambiental el pensamiento crítico procesos investigativos entre otros ahora nosotros sabemos que los componentes educativos están directamente asociados con la competitividad y específicamente los elementos con el que estén entonces dentro del Informe Nacional de Competitividad que lo desarrolló el Consejo Privado de Competitividad 2017-2018 nos indican que se requiere que a mediano plazo se labore un currículo nacional para incentivar la adopción por parte de los establecimientos educativos esto está con un plazo mediano y esto lo debe desarrollar la Dirección de Calidades de Educación Preescolar Básica y Media del Ministerio de Educación es una acción pública y para este caso entonces lo que se requiere es que se desarrolle la habilidad necesaria para resolver problemáticas desarrollar procesos y adoptar nuevas tecnologías haciendo énfasis en formación en áreas STEM en el Informe de Competitividad 2017-2018 2019 ya hacen la inclusión de áreas STEM más A que es como lo toma acá el Ministerio de Educación para definir los procesos que se desarrollan desde el enfoque STEM pero direccionado hacia el componente artista ahora ya bajando una política departamental del Valle del Cauca la política pública de Ciencia Tecnología Competitividad Ciencia Tecnología Innovación 2018-2032 se requiere que se haga un mejoramiento de la calidad educativa y para este caso utilizando los procesos de Ciencia Tecnología Innovación Otra directriz que es necesario tener presente es la Política Nacional para la Transformación Digital el COMPES 39-75 del 2019 en este la Oficina de Innovación Educativa indica los procesos que se desarrollan con enfoque STEM más A teniendo en cuenta procesos de capacitación y teniendo en cuenta la potenciación del pensamiento de computación para este caso entonces ya se han generado muchas charlas en las cuales hablan acerca de los procesos con enfoque STEM entonces aquí lo que sencillamente se requiere identificar es que los procesos con los procesos educativos con enfoque STEM no es una metodología otra concepción que muchas personas tienen es que el enfoque STEM se desarrolla únicamente a partir de procesos con robótica y programación estos procesos son muy llamativos pero no son los únicos que permiten generar procesos de desarrollo de competencias con enfoque STEM ya entonces los procesos con enfoque STEM articular aportes que lo que buscan es la conexión de áreas como la ciencia la tecnología la ingeniería la matemáticas y el componente artístico para resolver problemas complejos a través de resoluciones integrales y esto que debe responder a las necesidades del contexto de la comunidad para que se genere una pertinencia en los procesos y para este caso entonces lo que yo utilizo como elemento integrador son soluciones de bajo costo además adicionalmente se debe fomentar una adecuada cultura ambiental potenciando en las personas el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI ¿cuáles son los objetivos de la educación STEM? el objetivo número uno es construir bases sólidas para la alfabetización en áreas STEM el segundo objetivo es aumentar la diversidad la equidad y la inclusión en STEM para este caso grupos que tengan una baja participación y entonces aquí nos estamos enfocando es para la parte de género inclusión de las mujeres en áreas STEM y las poblaciones étnicas en las cuales también se requiere que ellos tengan una participación porque pueden brindar información muy significativa desde su iniciativa el objetivo número tres es preparar la fuerza laboral de STEM para el tipo esta información fue extraída al Comité de STEM de Educación de la NSTS ahora para este caso entonces ya empezamos a mirar ya la el acercamiento que se van teniendo los procesos que se desarrollan en la institución educativa Salón Torres Camacho y entonces en el taller de dibujo técnico podemos indicar que se está haciendo un aporte hacia la brecha de género para el caso de competencias STEM para este caso cuando se trabaja en cualquiera de las cuatro especialidades técnicas que hay en la institución educativa que son dibujo técnico mecánica industrial mecánica automotriz y electricidad y electrónica los estudiantes empiezan la media técnica a desarrollarse desde el grado décimo entonces nosotros trabajamos con estudiantes desde el acorde en grado décimo y culminamos con ellos en grado para la corte en día 2016 2017 tuve 33 estudiantes de los cuales 20 eran mujeres 13 eran hombres o sea que tenía una participación del 61% y para la corte 2018 2019 tuve 45 estudiantes de los cuales 17 eran hombres y 28 eran mujeres por lo tanto hubo una participación del 62% de mujeres para este caso entonces el taller de dibujo técnico es el taller que tiene mayor participación femenina ahora cuando se empezaron a desarrollar los procesos con enfoque en la institución educativa yo inicialmente empecé con programas a nivel exploratorio ¿cuáles son los programas a nivel los programas que tienen un método de implementación a nivel exploratorio? son aquellos los cuales se desarrollan fuera de fuera del contexto escolar en contra jornada pero entonces desde hace algunos años ya empezamos en la institución educativa a generar articulación con el SENA y además de eso a integrarse con la parte de jornada única en el cual los estudiantes se quedan hasta aproximadamente las 3 de la tarde todos los días a excepción de un día en el cual trabajan en contra jornada con el SENA entonces esto no permitió o no facilitó que se siguieran desarrollando esas actividades fuera de su contexto no educativas y entonces tocó que empezar a generar un proceso de implementación a nivel introductorio en el cual en el cual todas estas experiencias se adicionan en el currículo pero se desarrollan dentro de la jornada escolar bueno ¿cuáles son los retos que se deben superar? desde mi punto de vista tenemos que emigrar de procesos centrados en el docente a procesos centrados en el estudiante para que el estudiante sea un co-creador un co-participador y de esta manera entonces el docente ya empieza a ser un orientador y un acompañador que acompañe los procesos que desarrollan los estudiantes en su top otro de los elementos que se debe tener presente es que se deben documentar los procesos y sobre todo compartirlos ya en estos momentos con el confinamiento y con todo lo que se ha generado por el COVID ya mucha gente ha perdido el miedo a compartir sus experiencias y eso ha permitido que los procesos sean mucho más fortíferos para todos algo que debemos tener presente es que nosotros debemos reconocer que no podemos saber de todo por lo tanto entonces para ese caso nosotros lo que debemos hacer es trabajar con pares académicos en la institución educativa o unirse a comunidades de aprendizaje un punto que es bastante importante es transformar las mentalidades de los estudiantes de una mentalidad fija a una mentalidad presente en el cual el estudiante cuando tiene una mentalidad fija dice yo no puedo hacer eso mientras que en una mentalidad creciente dice no tengo las habilidades pero yo lo puedo resolver busca un camino para sobrevivir y otro de los elementos que es bastante importante es la continua capacitación docente yo tuve la oportunidad de cursar la diplomatura en educación STEM en el portal educativo de las Américas de la OEDA y después también tuve la oportunidad de cursar un curso taller en educación STEM en la Universidad de los Andes impartido por STEM Academia y convocado por la Fundación Compartir en Colombia este punto de la capacitación lo que permite es que las personas tengan una mirada más amplia y permitan poder empezar a generar procesos de empoderamiento en los estudiantes y también con los compañeros no sé ahora como lo había indicado el proceso que estoy mostrando son las soluciones de bajo costo y con estas soluciones de bajo costo lo que se pretende mostrar es que la sociedad se puede beneficiar de soluciones las cuales ellos puedan acceder de una manera fácil principalmente en algunos casos para una población vulnerable y ahí lo que se estarían generando son desarrollos de ingeniería social como son de fácil acceso estos procesos tienen un gran componente de escalabilidad que se puede implementar en otro sitio ahora el ecosistema este maker que se desarrolla en la institución educativa San Antonio Torres Camacho trabaja en cinco líneas una de ellas es soluciones PVC como podemos visualizar acá se desarrollan elementos que por día de diseño generan soluciones a una problemática en contexto soluciones plásticas en el cual a partir de material plástico se desarrollan dispositivos lo mismo para generar soluciones a problemáticas diseño asistido por computador en el cual a partir de herramientas CAD lo que se hace es confrontar y comparar las propiedades físicas de un elemento que se modela y que se contrasta con las propiedades físicas del dispositivo que se produce habilidad espacial de educación STEM teniendo presente que la habilidad espacial es la capacidad que tiene cualquier persona de recordar y entender las relaciones espaciales que hay entre objetos y la última es emprendimiento médica entonces aquí tenemos algunos de los elementos pueden ver aquí dentro de la línea de soluciones PVC soluciones tecnológicas soluciones para el hogar soluciones para el hogar esto ya son soluciones enfocadas hacia la parte de emprendimiento dentro de soluciones plásticas aplicaciones hacia el sector deportivo y direccionadas hacia aplicaciones rurales como son los conos para actividad física aquí se tienen elementos de la parte de habilidad espacial de educación STEM en el cual se hace una representación 3D pulso que es uno de los elementos que más potencia la habilidad espacial y la habilidad espacial se encuentra directamente relacionada con la potenciación de elementos de un dispositivo realizado con cartón de embalaje recuperando cartón de embalaje aquí con un plástico PET la respectiva modelación y aquí tenemos entonces imágenes de la última participación que se tuvo con los estudiantes desde el componente de emprendimiento maker y desde el componente de emprendimiento maker y habilidad espacial y educación STEM y la parte de soluciones plásticas aquí se encuentra el enlace de la institución educativa con ese enlace entonces usted entra directamente y va a encontrar los enlaces en los cuales usted puede visualizar cada una de las experiencias que se han desarrollado ahora nosotros debemos desarrollar o trabajar estrategias educativas y estas estrategias educativas se implementan en ambientes de aprendizaje activo dentro de ellas una de las cuales podemos tener presente es el aprendizaje basado en retos para este caso entonces estas actividades son cortas generalmente de una sección dos secciones y lo que permiten es que el estudiante se enganche aquí entonces nos damos cuenta tenemos aquí a unos estudiantes de grado décimo en la cual están haciendo articulación de niveles y están a partir de residuos sólidos tanto plásticos como cartón desarrollando material con aplicación para educación inicial ahora también tenemos el concepto de movimiento maker y el movimiento maker pues básicamente lo que hace potenciar es el aprender así lo otro es el aprendizaje basado en proyectos en el cual este sirve para dar solución a una problemática vía y se y para este caso lo que se requiere es que se haga un diseño o un prototipo para resolver algo y para este caso entonces se requiere una mayor un mayor tiempo de duración que pueden ser 3, 4, 5 secciones incluso dependiendo de la envergadura varias semanas ahora entonces vamos a hablar de una manera corta acerca del proyecto o el proceso de diseño asistido por computador entonces para este caso aquí como lo habíamos hablado lo que nosotros requerimos es que la formación que se imparta a los estudiantes tenga una aplicación directa en su futuro laboral si van a seguir en la línea de diseño y para este caso que la información que ellos reciban sea pertinente y sea acorde con los requerimientos del sector empresarial entonces nosotros para este caso estamos trabajando con un software que se llama SOLIDWORK utilizado a nivel industrial para generar soluciones y utilizado también en las universidades para generar desarrollo y para este caso es el único colegio del departamento del Valle del Cauca que capacita a los estudiantes con este software este software se obtuvo gracias al proyecto TITIN Design Soluciones PBC y a partir de esto nos dieron un porcentaje significativo de descuento para poderlo adquirir y las directivas de la institución hicieron la inversión para adquirirlo ahora aquí también estamos mostrando que se tiene una relación con el sector empresarial y en algún momento dado en algún momento nos comunicamos con el señor Elmer Medellín que era el jefe de planta Iberplast y él nos dio una información pertinente acerca de los envases PET con los cuales nosotros ya podemos modelar figuras como la que visualizamos aquí y podemos hacer el vaciado para poder obtener una pieza hueca porque es diferente tener una pieza maciza en PET la cual tendría una masa y unas características superficiales diferentes a si nosotros tenemos una pieza vaciada o como la pueden visualizar aquí como una casca también hemos tenido articulación con la gente de Papco Mexiquen hemos tenido contacto con la señora Adriana García que es la gerente de responsabilidad social el ingeniero Orlando Polo que es el que está liderando los procesos de reutilización de material PDC ahora dentro del proceso de soluciones plásticas entonces aquí nos podemos dar cuenta que se empiezan a potenciar en los estudiantes diferenciales diferentes elementos trabajo en equipo solución de problemas comunicación efectiva de ideas desarrollo de proyectos procesos de innovación incremental contenidos digitales asociados educación con enfoque STEM más A porque aquí nos podemos dar cuenta que los procesos que se están desarrollando van direccionados hacia un componente artístico el movimiento maker aprender haciendo y lo que podemos visualizar aquí es que se está haciendo una articulación de niveles desde los estudiantes de grado décimo y once hacia los estudiantes de transición y de primaria esto se encuentra directamente estipulado por el plan nacional de escenal de educación 2016 y aquí podemos evidenciar que los estudiantes están haciendo una articulación con los estudiantes y aquí hay un proceso de retroalimentación los chiquitos aprenden de los grandes y los grandes también aprenden de los pequeños estos estudiantes entonces generan contenidos digitales asociados como son videos funcionales presentaciones de proceso de construcción fichas técnicas de productos en español y en inglés y aquí tenemos la imagen del proceso pues para este caso entonces con esto lo que estamos haciendo es que se genera una conexión entre las disciplinas que permiten que los conceptos que se requieren que los estudiantes integren dentro de sí tengan una mayor relevancia aquí podemos visualizar entonces también componentes direccionados hacia educación inicial trabajando con tapas plásticas pues aquí podemos ver lo que son las vocales los números hay identificación de colores de imágenes y de texto aquí tenemos la parte de expresiones tenemos aquí ya el componente de inglés y para este caso entonces aquí lo que nos damos cuenta es que lo que estamos haciendo es utilizar materiales de uso cotidiano o reutilizado o de fácil acceso que es una de las directrices que da el movimiento medio además también podemos evidenciar que se generan soluciones amigables con el movimiento y podemos evidenciar entonces las conexiones que hay con otras áreas desde el taller de dibujo técnico o desde emprendimiento con las áreas de tecnología informática y para este caso específico primera infancia también se ha tenido la oportunidad de realizar validaciones o procesos o procesos de proyección social y entonces lo que se ha hecho es que se ha impactado además de trabajar con estudiantes de la institución educativa como lo vemos aquí y se ha impactado con estudiantes de instituciones fuera de la institución educativa aquí tenemos una imagen cuando los estudiantes hicieron una actividad de validación o de transferencia de tecnología en el hogar infantil chiquillada de bienestar familiar en Florida Valle y al igual con los estudiantes se articuló un proceso con la profesora de religión y de ética y se hizo una actividad en el centro de bienestar para el adulto mayor para el anciano San Francisco de Asís en Florida Valle con el proyecto Cuidado del adulto mayor también entonces se hizo también disculpen también se hizo una actividad de transferencia de tecnología a partir de contenidos digitales hacia la fundación artística del dancing para este tipo de material con aplicaciones y en la escuela Guaso ya que estas dos instituciones una ubicada en Popayán y otra ubicada en Muso Boyacá trabajan con niños que tienen problemáticas de discapacidad o están en situación de discapacidad ahora entonces aquí empezamos a mirar los elementos integradores tenemos aquí que con el profesor de educación física los estudiantes lo que hacen es a partir del material que ellos diseñan después de generarle una ficha técnica al producto en el cual se encuentra información relevante como es la descripción en las aplicaciones los indicadores de desempeño y que este elemento permite que se potencie la comunicación efectiva de ideas los estudiantes generan videos funcionales para generar circuitos de actividad física o circuitos de entrenamiento entonces aquí tenemos un video funcional y aquí podemos evidenciar que dentro de los elementos que se les estipuló a ellos ellos tomaron diferentes caminos y aquí nos podemos dar cuenta que se tienen tres diferentes modelos de conos los cuales se han desarrollado algunos a partir de material plástico de envases de gaseosa y otros a partir de material con limpio recordemos que este material plástico el que viene en color el que es transparente tiene mayor valor comercial pero a medida que se va decolorando si es en color ámbar o en este color verde su precio comercial disminuye y algunos de estos productos cuando están en contacto con líquidos corrosivos no tienen un valor comercial significativo entonces eso haría que esto se fuera con mayor proporción hacia los rellenos sanitarios que es lo que debemos evitar entonces aquí tenemos los contenidos digitales asociados con las fichas técnicas de productos presentaciones de proceso fichas de entrenamiento y videos funcionales teniendo presente que estos procesos que estamos observando acá se desarrollan articulados o conectados con las profesoras de inglés y de español para que los estudiantes mejoren su reacción y en el caso de inglés para que potencien sus habilidades en el manejo de una secundaria tenemos aquí entonces imágenes de el proceso de emprendimiento maker entonces aquí están los estudiantes líderes de ese proceso el estudiante arón el estudiante carlos armadro la estudiante margiuri negrete estamos en compañía de la profesora adriana galvis en una en la feria de emprendimiento que hubo en la gobernación del valle del cauca y aquí tenemos los estudiantes que hicieron una participación en el tercer encuentro estudiantes y saberes socializando los procesos de soluciones plásticas para actividad física habilidad espacial educación estén desarrollando material tangible reutilizando cartón de embalaje y para este caso también con verio el componente desde emprendimiento maker y los estudiantes para este caso desarrollaron alcancías en forma de insecto ya que entonces se tuvo un proceso desde el área de emprendimiento en el cual lo que se deseaba era que se generara o se comentara una cultura de la obra y aquí tenemos pues voy a indicarles algunos de los nombres de los estudiantes tenemos aquí la señorita Dayana Vidal a la señorita Yasno y Chael Carazar y Valdez el Alcázar Aarón Negrete Almagro Amaya y aquí para este caso entonces estamos mirando uno de los procesos desarrollados hacia educación inicial en el cual a partir de etapas plásticas pues están desarrollando material y para este caso animales listo Mayra Yentes bueno para este caso entonces que actores en la institución educativa han permitido que se desarrolle ese proceso como lo indiqué ahora rato y nosotros debemos generar un proceso de articulación con pares y para este caso entonces se trabajó con el profesor Nelson Cardoso desde el área mecánica industrial desde el área español inglés con el profesor Cristian Ramírez la profesora Angélica González la profesora Viviana Mostacilla Graciela Arazo la profesora Carolina Galvis actualmente estamos trabajando con la profesora Carolina Galvis y Angélica González ya que los otros profesores en este momento están en unos compromisos de capacitación y con la profesora tecnología Yamile González con el profesor Cristian Empresa de Educación Física el proyecto asociado con religión y ética de proyección social con la profesora Ailu Sánchez y la profesora Juana Carabalí y en primaria con la profesora Omedita Sánchez y el profesor Carlos B le agradezco a las profesoras de la sede Julia Arbolea y Sagrada Corporación de Jesús para los procesos con transición y la profesora Danieli ha estado presente con este proceso aquí se tiene la visibilidad de algunos de los eventos en los cuales ha tenido la oportunidad de participar tanto los estudiantes como el docente líder socializando los procesos como ponentes aquí hay diferentes visibilidades en la página en las redes de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca en un programa de telepacífico al borde del tablero en un video desarrollado por MinTIC en el primer encuentro de estudiantes y saberes en el cual los estudiantes iniciaron el proceso de socialización en la línea STEM en este primer encuentro ahora ¿qué sucede ahora en el confinamiento? para este caso nuestra institución educativa y para todas las instituciones educativas las interacciones varían ya no hay una interacción directa con los estudiantes sino que hay una interacción media con herramientas tecnológicas entonces aquí nos damos cuenta y podemos observar que estamos trabajando por las guías de aprendizaje se están desarrollando e integrando las áreas de artística tecnología informática taller y emprendimiento entonces estas guías de aprendizaje se desarrollan consecuentes con los propósitos de aprendizaje que nos hemos estipulado y estos propósitos de aprendizaje lo que hacen es permitir la conexión empleada tenemos interacción con los estudiantes con conectividad y para este caso pues aquí están las diferentes herramientas que le pueden utilizar Zoom Messenger Google Meet correo electrónico para comunicación sincrona y asincrona ¿sí? y para los estudiantes que no tienen conectividad entonces estas guías de aprendizaje se les entregan con el PAE que es el programa de alimentación escolar pues aquí nos damos cuenta un proceso interdisciplinar en el cual se tienen procesos de conformado de soluciones educativas de bajo costo y aquí lo que hacemos es evidenciar que las niñas están empoderando este proceso para este caso esta niña que se llama Alejandra Alejandra Macías es una niña muy juiciosa muy pilosa y tuve la oportunidad de trabajar con ellos desde el grado 6-4 este año nuevamente estoy trabajando con ellos y algo que se debe tener presente los directivos es que se dé la continuidad de los procesos además dentro de el proceso del taller de dibujo técnico como nosotros trabajamos con el software SolidWorks la única institución entonces empezamos este año con el proceso de articulación con el centro de diseño tecnológico industrial en el programa técnico en dibujo mecánico es el primer año que se está operando entonces ahí tenemos la interacción con la señora Hilda Adriana y el profesor José Paz que es el instructor CEN y la señora Hilda Adriana es la coordinadora del proceso de articulación con la educación ahora ¿qué tenemos para trabajo futuro o trabajo durante el confinamiento? la empresa Plástico Infinito se postuló hace un año y participó en los laboratorios de innovación ciudadana convocados por la Secretaría General Iberoamericana y ellos desarrollaron un proceso de un laboratorio de reciclaje de material plástico ese proceso interdisciplinario con otros profesionales de diferentes países se llamó Ecomor este año entonces hubo otra convocatoria para escalar proyectos y el diseñador Robert Vivas líder de la empresa Plástico Infinito postuló el proceso que está desarrollando y quedó favorecido y para este caso entonces a nivel colombiano se van a implementar dos mil laboratorios de reciclaje de material plástico uno en la institución educativa de Salón Torres Camacho a partir de los procesos que se están desarrollando con mis estudiantes y otro en la fundación integral integral agua de vida pues para este caso en estos momentos apenas está con el proceso de generar material hidráctico y pues toda la situación se disminuyó en su velocidad por el proceso en todo aquí hay algunos de los actores en el nivel de educación básica y media que trabajan a nivel colombiano procesos con el toque extenso ahí yo he hecho como una especie de ubicación geográfica aquí tenemos al profesor Adilson desde el sur de Colombia a nivel medio en el valle del Cauca está el profesor César Gutiérrez la profesora Aldia Bravo Rodrigo Arias y Mario Cuero en Pradera con el proyecto Robotins Nilsson Díaz en Florida Valle la gran mayoría de profesores tanto de la parte pública como privada se encuentra concentrada a nivel de Bogotá está la profesora Adriana González con el proyecto de Ciencias la profesora Ángela Cicuentes la profesora Marcela Gómez el ingeniero Oscar Ariza el ingeniero Carlos Ávila el ingeniero Lucio Chávez y el profesor Julio Acuña en Bogotá la rectora María Eugenia Mira en Antioquia en Itagüí Antioquia y la profesora Meri Susta en el norte en Montería ahora ya pasamos del nivel de básica media al nivel universitario entonces ya estos procesos que se desarrollan con los estudiantes son mucho más robustos aquí estamos mostrando la interacción con el proyecto de soluciones PBC y los estudiantes Sara Marcela Capote Carolina Sara Marcela Capote Carolina Peñalosa Fernando Hernández y Jorge Jaramillo se postularon a un concurso internacional de diseño con PAPCO del año 2015 y quedaron como finalistas para este caso el docente asesor era yo y este proceso que se llamaba camino saludable pues aquí podemos evidenciar que se desarrolló el dispositivo o prototipo físico y su respectiva modelación en computador este proceso desarrollado con los estudiantes de la Universidad Libre de Cali fue socializado en SPONPAC 2016 tenemos aquí entonces el proyecto de Colombia es una aplicación a nivel casero o físico este proceso fue socializado en la feria internacional por residuos en el año 2017 aquí entonces podemos comparar el video funcional tenemos aquí el prototipo físico y su modelación modelación realizada con el software Solibor y lo que nosotros debemos tener presente es que se debe pensar diferente con las herramientas que provee la tecnología ahora dentro del proyecto de habilidad espacial y educación STEM con los estudiantes lo que se está desarrollando en la asignatura de dibujo asistido es potenciar en ellos el pensamiento secuencial y el pensamiento computacional ellos que es lo que hacen desarrollan un algoritmo de posiciones en sistema polar en coordenadas relativas y a partir de un punto de referencia empiezan a generar el recorrido para la construcción de esta figura lo otro que también se hace es que ellos con otras herramientas de modificación lo que hacen es aplicando proyección ortogonal ubicar las superficies en un plano espacial ahora los estudiantes que desarrollaron eso son Hanna Carrillo Daniela Cortés Natalie Medina Simena Sánchez y Juan Cristian Rodríguez en el 2018 esto teniéndolo presente para la parte de habilidad espacial educación ahora en el confinamiento los estudiantes en la universidad desarrollaron proyectos bastante sin y y y y y y y En las aplicaciones reales, este tenía una aplicación en casa, en el social, y entonces la joven ingeniera Camila López, y Camila López, ver el prototipo físico, y su respeto corte, se potenció lo que fue la habilidad, en el computador de una figura, a esta figura físicamente generaron el material tangible, pero a la vez también se desarrolló su respectiva modelación. En ese tercer corte, entonces ya los estudiantes, esa misma figura o ese mismo proceso que obtuvieron, a partir de trabajar con cartón de embalaje, lo adaptaron para trabajar con envases plásticos, envases plásticos. Y aquí nos damos cuenta que se generó un proceso de trabajo colaborativo, porque por el confinamiento, entonces lo que ellos hicieron fue que algunos estudiantes se compartieron los trabajos. Entonces, ellas dos desarrollaron esta parte de la figura con PED, y los otros dos estudiantes desarrollaron esta figura, esta solución con material PEDS. Actores a nivel universitario, entonces se encuentran la profesora Genio Tarora, en Cali, Wilson Díaz, la profesora Sandra Arce, en la Universidad Autónoma, también en Cali, el ingeniero Fabián Castillo y Diego Marín, en Cali, en la Universidad Libre, el ingeniero Mauricio Duque, en Bogotá. Gracias. 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 La profesora Rocío Cardona en Bogotá, Universidad Nacional, en este documento, entonces, antes que nada, hice una campaña que sacaron en el diario digital de la Universidad Nacional. Gracias. Listo, entonces, ¿me puede indicar, entonces, cuáles serían las preguntas, Pilar? Ah, es que la última parte no la escuchamos, alcanzamos a escuchar cuando… Ah, listo, entonces, dígame, ¿de qué parte no alcanzaron a escuchar? Un minuto, un minuto, aproximadamente. Un minuto, entonces… A lo mejor exagero en un minuto. Ya, ya, ya comparto. Sería la última parte. ¿A quién los actores estén? Ya casi al final. En esta parte, en los actores de educación universitaria o antes, o aquí, en esta parte, ¿verdad? O de ahí, en esta parte, sí. O más adelante. No, ahí está bien. Aquí se interesa en los actores de habilidades fáciles de educación, estén que desarrollar, no sé, ya estaba bien. Entonces, ¿en la que sigue? Sí. Ya si quieres nada más terminar, Nilsson. Bueno, listo, entonces, aquí estarían los actores a nivel universitario, el profesor Mauricio Duque, Margarita Gómez, Rocío Cardona, el profesor Reino Botero, la profesora Jenny Otalora, la profesora Sandra Arce, el profesor todavía en Castillo, el profesor Diego Marí, a nivel universitario. Unos ubicados en Cali, los otros ubicados en el de Bogotá. Disculpen. Y antes de nada, recapacita. Bueno, pues, muchísimas gracias, Nilsson. Agradecemos mucho por tu presentación. A mí me encantan los proyectos que realizas con los estudiantes, las colaboraciones que realizas con otros profesores. Realmente me parece un trabajo maravilloso el que tú estás haciendo. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas de los profesores. La profesora Nairobis Custodio, supongo que es una profesora. ¿Cree prudente usted el regreso a clases de mi presencial con esta situación que se vive en tiempos de COVID? No, no lo creo pertinente. La estrategia que debemos seguir haciendo es trabajar mediado con herramientas tecnológicas. Y lo que le recomiendo a los demás directivos en otras instituciones educativas es que trabajen, como lo estamos desarrollando en la institución educativa, o sea, trabajar por bloques, porque eso va a permitir que los estudiantes, a partir de un proceso integrador, se generen elementos que se puedan evidenciar en diferentes asignaturas. O sea, que con un solo trabajo se puedan cuantificar diferentes asignaturas. Y no que a partir de cinco trabajos diferentes el estudiante tenga un desgaste significativo. Al igual también para nosotros en el momento de calificarnos. Perfecto. Ahora, la pregunta que hacen varios profesores es, bueno, no podemos regresar, pero específicamente en STEM. Tú nos acabas de mostrar algunas formas de trabajar en STEM a través de medios tecnológicos, de medios virtuales. Pero podrías darnos así como una lista de pasos, algunas sugerencias o algo más explícito, porque es lo que están pidiendo varios profesores aquí en las preguntas, tanto del chat como en el Facebook. Pues, el punto clave cuando se van a desarrollar estas actividades, lo hablo de la experiencia que tenemos nosotros en la institución educativa, es que tenemos la oportunidad de trabajar por bloques de trabajo, y con esos bloques de trabajo, entonces, tenemos aportes de varios docentes para generar un proceso. Recordemos que eso debe estar alineado con los propósitos de aprendizaje. Entonces, teniendo eso claro, el propósito de aprendizaje, recordemos que se encuentra directamente ligado con los objetivos de aprendizaje, y a partir de ahí, se pueden desarrollar elementos específicos. Tal vez, de pronto, para nosotros se nos facilite mucho, y me lo han indicado en otros espacios, es que como somos un colegio de carácter técnico y tenemos el taller de diseño, o las áreas técnicas, las áreas técnicas faciliten que se genere movilidad, porque recordemos que casi todos los procesos son de corte constructivista. Al igual, no quiere decir que en las demás instituciones no se puedan implementar. Porque... Estabemos que... Que los procesos con enfoque estén, lo que se hace... Para que lo que se haga es potenciar en los estudiantes en estos momentos... ...en potenciar en estos momentos competencias lectoras, si por lo menos en algún caso alguna institución educativa tomara el avante de colocar a los estudiantes a que desarrollen discursos, o disertaciones acerca del comportamiento de las personas frente a la parte del confinamiento y sus comportamientos adecuados o no adecuados. Ahí lo estaríamos tomando desde la parte de español. Y está tomando en cuenta las problemáticas que tenemos en contexto y que nos está cogiendo a todos. Como para tomar un ejemplo. Ya lo otro que yo coloco con los estudiantes, lo que les indicaría es que trabajaran con material de fácil acceso. Este material de fácil acceso puede hacer que diferentes áreas se integren. Por lo menos trabajar con papel para hacer origami o kirigami. Ahí se están generando desarrollos kinestésicos, de grasping, agarre... Y otras actividades, que ya cada cual asuma pertinente. Pero lo más importante, recuerden, es que lo que ustedes deben hacer es que, a partir de la información que usted logre conseguir en las redes, o que tenga la oportunidad de interactuar con otros docentes, el factor clave es que usted lo adapte y que usted lee su factor diferenciado. Ese es el punto clave. Claro, y considerando los aspectos propios del contexto, ¿cierto? De cada comunidad es diferente. Cada comunidad es diferente. Cada comunidad va a tener una problemática en contexto diferente. Pero entonces lo que usted hace es que, a partir de estas estrategias, lo que hace es generar soluciones que sean pertinentes y que los estudiantes, como las ven en su contexto, entonces van a engancharse con mayor facilidad. Que básicamente eso es uno de los objetivos de la enseñanza en STEM, ¿cierto? Sí, señora. Nilsson, tenemos una pregunta. ¿Cómo haces tú la revisión de los proyectos en forma digital? Es decir, los proyectos que ahora te presentaron durante la contingencia, ¿cuáles fueron tus criterios o en qué manera realizaste la supervisión y la evaluación de los resultados de estos proyectos? Nos pregunta el espectador anónimo. El espectador anónimo. Bueno, para este caso, entonces, nosotros nos reunimos, como se lo indiqué, en bloque. Y a partir de esa reunión que nosotros tenemos en bloque, generamos unas guías de aprendizaje. Entonces, en esas guías de aprendizaje están claros, deben quedar claros los criterios de evaluación. Y a partir de esos criterios de evaluación, es que nosotros tomamos el componente de cada uno de los elementos. Por lo menos para el caso del que vimos de Valery y Alejandra Macías, del desarrollo de esa lámpara. Entonces, ahí se empezó a trabajar direccionados del componente electricidad. Entonces, ellos tenían que adicionar fotos mostrando que el circuito eléctrico funcionaba. Otras imágenes en las cuales, cómo construían ellos la lámpara, porque lo requerido es que ellos aparezcan. Y que si los papás aparecen, mucho mejor porque se está interactuando, se está integrando la familia en el proceso educativo. Otro de los componentes era el desarrollo de algunos conceptos teóricos a partir de un crucigrama. El desarrollo de un afiche publicitario. Y ahí estamos teniendo el componente de emprendimiento. Y la... Entonces, ya con esos elementos, claro, tanto es más fácil cuantificarlo. Entonces, ya de ahí, utilizando la herramienta Zoom, en el cual... ...se le da... ...unas asesorías, inicialmente, después se le dan otras secciones, está desarrollando, y ya después de ahí se le da comunicación, bien puede ser por Messenger, bien puede ser de forma directa. Y tenemos algunos problemas de audio, pero creo que se entendió bien el mensaje. Y pregunta Isabel Barragán, bueno, ya haces la evaluación, ya nos das los elementos, entregas desde el inicio, los requerimientos, etcétera. Pero haces la... Pregunta a ella, ¿haces la valoración hasta el final del proyecto, o la vas dando un seguimiento en qué momentos, en cuántos momentos del proceso vas haciendo una revisión parcial? Generalmente, en el caso mío, yo hago dos, dos, bueno, no, serían muchos, porque en algunos casos tenemos una apreciación inicial con los que ellos nos envían desde un plazo determinado, y después como nuestro objetivo es que todos los estudiantes aprueben, porque ese es nuestro interés, no es nuestro interés que los estudiantes no aprueben, entonces cuando evidenciamos, o bueno, en el caso mío, evidencio que un proceso no se encuentra con los requerimientos, porque se me olvidó hablar, hay algo que es importante, que es indicar lo que son las restricciones y las especificaciones. Nilsson, ¿sí me escuchas? Es importante para cualquier proceso. Entonces, si ya uno evidencia que el proceso que desarrolla el estudiante, en el seguimiento con el estudiante, ¿sí, señora? Sí, sí la escucho, sí. Sí, sí la escucho. ¿Me escucha tirar? Es que te perdimos un momento y creo que nos perdimos algo de tu exposición. Listo, entonces vuelvo a explicar. Algo que no había indicado en la presentación, que es un componente importante, son las restricciones y las especificaciones. Si eso está claro también dentro de los criterios de evaluación, entonces ya sencillamente lo que nosotros hacemos es que se revisa el proceso del estudiante. Si el proceso del estudiante en un primer acercamiento ya cumple con los elementos o con los criterios de evaluación, ese estudiante ya lo dejamos aparte para podernos concentrar con los estudiantes que no han cumplido con todos los requerimientos. Ya para este caso, entonces, se tienen comunicaciones ya de forma directa con un número telefónico o si no, sencillamente comunicación. En mi caso, con Messenger. Y entonces me comunico con los padres de familia para que estén pendientes del proceso de los niños porque en algunos casos lo envían al correo que no es o no lo han desarrollado por diferentes motivos económicos o porque se les ha olvidado o porque el papá no estuvo pendiente. Bueno, diferentes motivos. Pero el objetivo con esto es que se tenga una mayor participación de los estudiantes que es lo que requerimos frente a este proceso de pandemia. Que haya mayor participación y algo que es muy importante es que el entorno de aprendizaje se migró de la institución educativa ahora de forma directa en las casas. O sea, que ahora los padres son un actor fundamental en esos procesos de aprendizaje y principalmente con los niños más pequeños. Aquí tenemos dos preguntas que están relacionadas. Una que nos pregunta Giovanni es precisamente esa. ¿Cómo realizar estas actividades en relación con los padres? Pero específicamente menciona otro de nuestros asistentes con padres que también están estudiando a la par de los hijos. ¿Será que es posible vincular estos proyectos tanto los proyectos de los padres que estudian a los hijos con los proyectos de los hijos que se encuentran estudiando? Es decir, ¿cómo vincular a la familia en los proyectos? Pues, ya... Es compleja esa pregunta porque recordemos que existen diferentes variables externas en las cuales no podemos nosotros incidir. Nosotros incidimos en una variable que es la de la motivación, la comunicación con el padre de familia, sobre todo, ¿qué es lo más importante? Nosotros como docentes debemos tener disposición a servir. Porque en estos momentos se le presentan diferentes problemáticas al papá que no sabe manejar elementos tecnológicos y si nosotros lo que hacemos es no permitir o no facilitar el proceso, el papá se va a desmotivar y por ende no le va a colaborar a los hijos. Ahora, para los papás que tienen compromisos académicos y que a la par deben colaborarle a los hijos, sencillamente les tocaría como en el caso mío, casi clonarse porque a mí me tocó también con mi hija cuando estaba en esa situación yo trabajando y ella estudiando, entonces tiene que haber bastante colaboración de los padres en el espacio que llegue. Hay que dejar que los estudiantes tengan un momento de independencia, de trabajo autónomo, pero dependiendo de la edad de los niños hay algunos procesos que requieren bastante acompañamiento y supervisión, tanto del docente como de los padres, pero principalmente el padre que es el que está en estos momentos cercano al estudiante para poder generar el proceso, para poder acompañar el proceso de aprendizaje y de potenciación de habilidades. Muchísimas gracias. Nos pregunta Marcial Cordero, ¿cuál es la diferencia entre STEM y un experimento? ¿Cuál es la diferencia entre STEM? STEM, trabajar bajo STEM o realizar un experimento? Pues bueno, recordemos que un experimento, si nosotros lo miramos como una actividad, dependiendo del nivel de complejidad del experimento, puede ser un reto o dependiendo del nivel de complejidad del experimento, puede ser un proyecto. Y recordemos que esos elementos son estrategias que permiten que se integre el enfoque STEM. O sea, el proyecto específico de un experimento, lo que va a permitir es que se potencien habilidades en STEM. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos con ese experimento? Que se pueda generar la conexión entre áreas y cuando se genera la conexión de áreas, la conexión entre áreas, lo que se permite es que se afiance los procesos de aprendizaje de conceptos en los estudiantes. O sea, si lo quieren mirar más grande, un experimento es algo puntual. En STEM nosotros necesitamos que se generen conexiones para que se genere un andamiaje de conocimiento. Es decir, un experimento podría ser una parte del proceso de STEM. Y bueno, aquí también entra otra pregunta que nos están haciendo acerca de los contenidos, por ejemplo, en matemáticas. Una cosa es hacer experimentos, pero también dentro de STEM cabe la parte de la demostración de teoremas, de la formalización de los conceptos matemáticos ya a nivel de abstracto. ¿Cómo incluyes esta parte? ¿O no va incluida? ¿O en qué momento lo haces cuando trabajas bajo STEM? Sí, claro. O sea, para este caso lo hablo específicamente con mis estudiantes. Recordemos que los estudiantes de base deben tener unos conocimientos. Y a partir de esos conocimientos de base que ellos tienen, nosotros lo que hacemos es ir profundizando. Entonces, para el caso mío, en el componente de habilidad espacial de educación STEM, ¿qué es lo que yo hago? Nosotros podemos mirar, si ustedes recuerdan las figuras que yo les mostré, los estudiantes desarrollan, realizan unos diseños, están potenciando la habilidad espacial, pero luego en el caso mío lo integro con el profesor de matemáticas y los estudiantes lo que deben hacer es una tabla de superficies para poder cuantificar la cantidad de, el porcentaje de cartón utilizado o el porcentaje de plástico utilizado para poder desarrollar una figura dependiendo de la cantidad de plástico que tenga el envase. O sea, ya son actividades que tienen que ir más en consenso con los otros docentes. Por eso era lo que yo les indicaba ahora que nosotros no podemos llegar al punto de creer, saber de todo. Sencillamente lo que nosotros podemos hacer es trabajar con pares para poder tener unos conocimientos transversales y a partir de ahí generar un proceso de aprendizaje porque recordemos que nosotros también aprendemos de los estudiantes. Y algo que se me había olvidado mencionar, algo muy importante, recordar que el error lo podemos tener nosotros como una fuente de aprendizaje. Para el caso cuando están construyendo una figura en cartón no es lo mismo al aprendizaje que usted tiene o a los errores que usted comete cuando van a trabajar una figura en plástico. Entonces, el error como fuente de aprendizaje es algo muy importante para que nosotros tomemos otros caminos o generemos la divergencia para poder llegar a una solución. Muchísimas gracias. Mira, aquí hay una pregunta que hemos visto de manera recurrente que muchas veces se confunde lo que es el aprendizaje basado en proyectos con el aprendizaje en STEM. ¿Cómo nos puedes apoyar para que los profesores puedan tener una visión y hacer esa separación entre lo que es trabajar en proyectos y lo que significa trabajar en STEM? Lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos recordemos que el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia que se utiliza para poder generar competencias en STEM. pero recordemos que yo pudo trabajar proyectos que no estén relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Yo pudo generar un proyecto específicamente en cómo aprender a tejer. Eso es un proyecto, eso puede requerir un informe, puede requerir otros elementos y lo que está haciendo ahí es potenciar otros elementos. Ya si nosotros queremos que se genere un proceso con el foco que esté en, y entonces recordemos que de base se tiene que generar una alfabetización en ciencias y matemáticas. Recuerden que ese es uno de los objetivos cuando les mostré al principio la parte de los objetivos que se tienen para procesos con enfoque STEM. Sí, perdón. Sí, tranquila. Si el proceso que usted está generando en el proyecto no apunta a los objetivos que requieren los procesos con enfoque STEM no está direccionado hacia STEM. Está generando una solución, está aplicando un proyecto pero no está generando un proceso direccionado hacia potenciar habilidades en STEM. Claro, a lo mejor sería hacer una carpetita para cubrir una mesa pero si quieres usar el tejido para hacerlo en STEM por ejemplo tú podrías hacer. entonces, claro, para ese caso si nosotros espera un momentico que se me va a descargar el computador. si nosotros queremos generar un momento aquí estamos aquí estamos Vayan pensando ustedes ahí en casita, en donde nos estén viendo, si de qué manera podríamos utilizar el tejido para poder trabajar en STEM con nuestros estudiantes, de qué manera lo presentaríamos como un problema y de qué manera podríamos estudiar matemáticas, ingeniería, etcétera, a través de un proyecto de estos. Para ahorita que regrese el profesor Nilsson, podamos ver si es coincidente nuestra postura que tenemos acerca del tema y si podemos ir iniciando ese proceso de pensamiento que necesitamos también los profesores para poder construir, identificar problemas, ideas y retransformar. Es decir, una cosa es que les voy a enseñar a cómo usar las agujas para poder realizar un tejido o la manera en un gancho o lo que sea para hacer el tejido. Pero después eso, esa actividad que podríamos llamar una actividad física, cómo la puedo usar para desarrollar no solamente habilidades motrices para construir algo, sino cómo es que a través del proceso podemos generar, por ejemplo, estructuras matemáticas. Podemos hacer ciertas mediciones, podemos ver cómo una puntada del tejido, por ejemplo, requiere cierta cantidad de material y cómo se van reconstruyendo las figuras y cómo van cambiando, por ejemplo, la dureza del tejido conforme hacemos una puntada que nos da una geometría y que nos va a dar ciertas propiedades físicas, etcétera. Entonces, ahí nosotros vamos trabajando otros conceptos alternos a solamente, por ejemplo, crear un suéter o crear un material, sino ir estudiando qué es lo que ocurre en el proceso. Y a lo mejor podríamos pedir que se hiciera un comparativo de cómo construir una máquina que pudiera ser ese producto final que nosotros esperábamos. Entonces, básicamente ahorita Nilsson nos va a responder esta pregunta. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero yo los invito a que ustedes vayan haciendo esa reflexión de cómo trabajar en este tema es mucho más que hacer un experimento, que hacer un proyecto, sino que está involucrado con el análisis de lo que ocurre en nuestro contexto, con el análisis de nuestras capacidades, con lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? 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 Bueno, nos están preguntando, aquí voy a responder por Nilsson, discúlpenme que tenga que tomar la pantalla, pero Nilsson se ha desconectado un momento. Ahorita estamos preguntando para ver si lo podemos recuperar. Nos han preguntado varias veces, ¿cuál es la diferencia entre STEM con este AM? Bueno, incluso hay quienes tienen este RAM. Lo que pasa es que hay teóricos que dicen que enseñar en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues abordamos desde esta perspectiva los problemas. Pero se deja de lado, por ejemplo, la formación estética de los estudiantes, por ejemplo, la parte artística, que son partes muy importantes para el desarrollo de los seres humanos, y no podernos ir solamente al trabajo científico, sino a la parte, pues, más de formación. ¿Estoy contestando una preguntita, Nilsson? Sí. Sí, ya. Entonces, nada más déjame responder esta pregunta. Entonces, hay quienes dicen que no, que tenemos que tener esa parte de artes, y que incluso integrar la lectura, por eso se pone la R en algunas otras. Pero, pues, hay teóricos que dicen que este AM, como hace más bien el desarrollo de capacidades, pues ya está inmersa la parte del arte, porque tú puedes crear una estatua, una pintura o algo, y ver la parte de física y matemáticas que está incluida. Entonces, esa es como la diferencia, que se incluye la parte de arte, de estética, en esa parte. Bueno, Nilsson, ya, te dejo a tu público. Sí, sí. La pregunta, creo que ya la respondí, la que teníamos ahí pendiente, pero aquí hay una que me gusta que está relacionada a la que estábamos diciendo. ¿Cómo enseñarías historia con STEM? ¿Cómo enseñarías historia con STEM? Pues, un momento. Hay una situación, ¿no? Yo soy ingeniero, entonces tal vez por mi formación, yo lo pensaría de una manera diferente a un licenciado en historia, ¿no? Para mi caso, yo lo que podría hacer, si yo fuera a enseñar historia, es que, si nosotros vamos a hablar acerca de la era de piedra, supongamos, yo podría colocar a que los estudiantes míos desarrollaran con las herramientas que tienen artefactos, y ahí entonces nos estamos enfocando en las limitaciones que tuvieron ellos para poder generar una solución. ¿Qué estamos teniendo en cuenta de historia? Ellos tendrían que mirar, entonces, cuáles son las restricciones y especificaciones que hubo en la edad de piedra, en la era del metal, si vamos a mirar un proceso con vapor, cuando fue la era de vapor, entonces, el punto clave ahí, ¿cuál sería para poder enseñar eso? Tener claro lo que son las restricciones y las especificaciones que usted le va a dar para que el estudiante haga el proceso. Perfecto. Estaba viendo que... De esa manera, yo enseñaría, si trabajara historia, lo haría de esa forma. Muy bien. Bueno, eh... ¿Permita, me permites decirme un momento, por favor? Claro. Hay algo que yo les indico, que les doy como una recomendación a todos. Sucede que en algunos sitios, pues, bueno, erróneamente, supongamos que colocan un robot seguidor de línea y dicen que eso es una actividad STEM con A. Desde mi punto de vista, no es así, porque eso no está direccionado hacia potenciar habilidades artísticas, sino que lo que está haciendo es potenciar habilidades de ingeniería. Y así, por lo menos, yo hago como lo que estabas indicando ahora, que yo programo un robot para que él haga un tejido y que ese tejido tenga una significancia en una comunidad. Ah, bueno, ahí sí estamos hablando de un proceso STEM direccionado hacia el componente artístico. Muy bien. Pues, ese es muy interesante. Y bueno, Nilsson, yo creo que tenemos una gran cantidad de preguntas todavía, pero tenemos el teléfono de contacto. Les recordamos a todos que esta grabación del webinar, así como la presentación, va a estar disponible a partir de mañana en la página de la RIEP, donde ustedes se inscribieron. Ahí podrán consultar, no solamente la grabación de este webinar, sino de otros que se han estado llevando a cabo en las sesiones pasadas y también las invitaciones a las sesiones futuras. El próximo viernes tendremos un webinar muy interesante, donde se nos va a platicar un poquito de cómo motivar la inclusión de las niñas a la ciencia y cómo utilizar otros temas, por ejemplo, el Zoom, a través de estas actividades. Entonces, los invitamos que nos visiten. Agradecemos mucho. Tenemos a tu lado de invitados este día, Nilsson. Muchos buenos comentarios hacia tu presentación. Y bueno, lo mismo está ocurriendo. Ahorita estaba revisando algunos mensajes que me llegan al WhatsApp y a través de las redes sociales del Portal Educativo de las Américas. Hacemos extensiva la felicitación de los profesores. Y bueno, en la presentación viene una forma de contacto. Ya si tienen algunas preguntas directas, seguramente se van a estar contactando contigo los profesores, porque hay quienes quieren saber un poco más de tus experiencias, qué es lo que opinan tus alumnos, cómo les ha influido a los familiares, etcétera. Y bueno, hay quienes dicen, ¿y cómo empiezo? Con mí, y yo quisiera terminar con esta pregunta. ¿Cómo le hacemos si yo quiero trabajar de esta manera en mi escuela? ¿Y qué me recomiendas por dónde empezar? Pues primero, para todos, tener disposición. Número uno, recordar que las dificultades lo que hacen es potenciar habilidades. Entonces, si yo no sé inglés y requiero inglés, ¿qué hago? Trabajo articulado con la profesora de inglés. O sea, hay algo que debemos tener presente todos. No nos debe dar pena como docentes y como personas indicar que no sabemos algo, porque nadie sabe todo. Ese es el primer paso. Recordar que nosotros también podemos aprender de los estudiantes y que no nos debe dar pena. A mí me encanta antes que mis estudiantes encuentren una solución de una manera que yo no la había evidenciado. Y sencillamente lo que hace es que me dice, profe, vea, yo lo hice así. ¿Yo qué hago? Muchachos, miren, esta manera es mucho más óptima. Diremos como lo hizo él y empezamos a tomar el rumbo de bien. O sea, sencillamente es eso. Tener disposición al cambio y adaptarse. Que es lo que estamos haciendo en estos momentos con la parte del confinamiento. Y recordar principalmente que todas las soluciones que usted pueda desarrollar no requieren, en algunos casos, y aquí les estoy mostrando con esta conferencia, que nosotros podemos hacer STEM sin tener una gran inversión económica. Que es lo que muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, primer paso, mire nuevamente otras experiencias que hayan desarrollado en otros sitios y mire cómo la adapto a mi contexto, a mis necesidades, a mis estudiantes. Y a partir de ahí empiece a explorar. Y como este es un proceso divergente, se van a tener diferentes soluciones. Y lo que tenemos que hacer es estar prestos a aprender de esas diferentes soluciones. Claro, y no es necesario tener un curso en línea o tener actividades en línea, ¿no? Puedes hacer, por ejemplo, un manual, una guía didáctica, unas recomendaciones y solicitando las cosas que te las puedes enviar a través de WhatsApp, por ejemplo. O a lo mejor enviar el documento impreso a las comunidades. Es que hay muchas preguntas de profesores que nos dicen, no hay habilidades digitales en los padres. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para que ellos reproduzcan los proyectos en STEM sin tener que usar la tecnología? Pues ahí sencillamente para ese caso, nosotros tenemos pendiente los estudiantes, como le indicaba Pilar, los que no tienen acceso a conectividad. Que ellos tienen que desarrollar las actividades y nosotros en algún momento dado tendremos que ir a la institución, hablar con los padres, mirar qué fue lo que ellos desarrollaron y mirar de forma directa qué fue lo que desarrollaron. Si uno se pudiera contactar con ellos telefónicamente, usted telefónicamente me puede explicar a mí lo que hizo y yo entiendo si lo hizo y no lo hizo y cuáles fueron las dificultades que tuvo. Pero el problema, el principal problema, ¿cuál es? La no comunicación. Porque uno llama a algunos padres y no contestan el teléfono o no hay comunicación, o sea, el teléfono está muerto. Entonces, uno no sabe qué hacer ahí. Pero, como ustedes pudieron ver, esas aplicaciones que se hacen de bajo costo es para que las puedan aplicar en cualquier contexto y sobre todo en entidades rurales, donde hay poca, pocos recursos y poca accesibilidad. Pues sí, pues bueno, las posibilidades son muchas, son amplias, se requieren pues esfuerzo de los profesores, investigar un poquito más, hacer vinculación, Nilsson, que es lo que yo rescato mucho de tu presentación. Haces una fuerte vinculación con otros profesores de todos los niveles educativos y con los mismos profesores con los que tú trabajas. Eso es muy importante, atender de manera grupal y conformar alianzas con profesores y crear esos vínculos con los padres de familia y los estudiantes. Agradecemos mucho tu exposición, tu amplio trabajo, pues se ve reflejado la experiencia que tienes en esta charla. Y no sé si quieras hacer un comentario final ya de despedida. Pues el comentario final sería que todos tengamos una mentalidad hacia el cambio. Yo tampoco me la sé todas, pero vamos aprendiendo. Y lo otro es que pueden mirar en la página del colegio, hay algunas de las experiencias que se han subido. Ahí está en la página del colegio cuando vuelvan a ver la presentación. Y pueden mirar ahí algunos de los elementos que se han desarrollado. Y ya lo otro es que me escriban por correo electrónico que yo no tengo ningún inconveniente en compartir información. Porque la información debe ser libre para que se genere una comunidad de aprendizaje. Claro, pues muchísimas gracias. Agradecemos tu participación y la de todos. Les voy a compartir mi pantalla donde ustedes van a poder ver en este momento dónde pueden consultar a partir del día de mañana esta grabación del webinar que nos la están solicitando mucho, así como la presentación. Entonces, miren, ahí la pueden encontrar en el www.oas.org, diagonal ES de español, diagonal RIEF, diagonal. Ahí pueden observar todo lo que está ocurriendo en la red, en la RIEF pueden ver un catálogo de recursos que se tienen donde se ha recuperado experiencias de muchas personas que están haciendo cosas para COVID, que están haciendo cosas para STEM y que nos ofrecen posibilidades de materiales que ya están realizados para nosotros tomarlos y adecuarlos a nuestro contexto. Y eso es ir facilitando. Si algunos de ustedes también tienen algunos recursos que quisiera compartir con nosotros para poderlos incluir en este catálogo, pues agradeceríamos, se contactarán con nosotros. La grabación va a estar ahí y también les pedimos por favor que respondan a la encuesta que va a aparecer al final de esta conferencia y los invitamos a nuestro próximo webinar que se va a celebrar el día 17, es decir, este próximo viernes. Nilson, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los asistentes y manténganse saludables, por favor. Estamos enfrentando tiempos muy difíciles y queremos verlos todos en este próximo webinar y en las siguientes actividades que la Red Interamericana de Educación Docente, a través de la Organización de los Estados Americanos, tienen para ustedes. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, Nilson. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Pilar, por la invitación. Hasta luego.